Estamos de regreso en T13 Noticias. Los familiares de Doña Elena no celebran el Día de San Valentín. Ellos tienen una razón más importante para reunirse cada 14 de febrero. Hoy festejan que la abuela cumple 101 años de vida. Doña Elena Max goza de una vitalidad impresionante, una lucidez envidiable. Realiza oficios domésticos, prepara sus alimentos, muele la masa y por si fuera poco, elabora sus propias tortillas. Vive en el municipio de Santa Catalina Latinta del Departamento de Altavera Paz. Doña Elenita, como cariñosamente le llaman, se encuentra de manteles largos celebrando sus 101 años de vida. Su día inició agradeciendo al creador con un oficio religioso. Luego sus 12 hijos, 47 nietos, 13 bisnietos y 30 tataranietos. Sus vecinos se reunieron para festejarla con un almuerzo. Uno de los secretos para llegar a esta edad gozando de buena salud es llevar una vida disciplinada en su alimentación, que en su mayoría es a base de hierbas y vegetales. Dormir lo suficiente para reponer las energías, no dar mayor importancia a las preocupaciones ni a las penas, a pesar de su condición de escasos recursos económicos.